En el marco de estas movilizaciones que las mujeres tendrán para denunciar y exigir la finalización de la violencia de los hombres contra ella hemos generado dentro del CEICH un espacio de reflexión de hombres para hombres un poco con la intención de ir pensando colectivamente qué es lo que nos toca hacer a nosotros en este desafío que están lanzando que yo considero es un desafío de dimensiones civilizatorias porque nos están planteando justamente la renuncia a la violencia y la renuncia al ejercicio del poder que históricamente hemos detentado y que hoy en día hemos llegado a un momento de agotamiento que nos plantea, nos replantea esto poder generar formas distintas de posicionarnos en el mundo como hombres y de generar relaciones distintas con las mujeres y con otros hombres me parece que esta es una oportunidad única porque yo siempre pienso que la masculinidad o la condición genérica de los hombres es como este elefante que está en la sala de la que nadie habla, que todo el mundo sabe que ahí está presente es un fantasma que merodea todo el tiempo pero que justamente la condición que le permite su existencia es no ser pensada y la masculinidad y esta masculinidad que se ensalza y que se ha construido como el poderío, como una vocación de poder es este elefante del que nunca se habla y por eso me parece que estos ejercicios son un momento pues inaugural de poder nombrarla, poder nombrarnos, poder asumir la responsabilidad que nos toca en este momento para justamente desmontar a este elefante que ya tiene, que ya no puede seguir marchando como está marchando esta masculinidad tan depredadora tiene que dar formas a otras expresiones pacíficas, igualitarias para podernos encontrar con las mujeres en otra tesitura yo creo que es un momento en que tenemos que imaginarnos formas de estar en el mundo de manera distinta y creo que es una gran oportunidad a pesar de que nos duela mucho y nos incomode más que justamente nosotros hemos dejado de protagonizar esta transformación y nos vemos en el próximo vídeo